Hola amigos, bienvenidos a la gana jacobostero, vamos a continuar en Mafia 3 para B4 Pro Ah, ya habíamos dejado acá Se mató el pelotudo, un cara de pija, dónde cayó, no cayó de muy lejos, pelotudo Ah, ya habíamos dejado acá Un mierda de abajo de acá Ah, ya habíamos dejado acá Ah, ya habíamos dejado acá Ah, ya habíamos dejado acá Vale, puto Tengo arma. Hijo de puta, que soy la mierda. No tengo armas, boludo. Concha de la gorra, boludo. Solicito reaprovisionamiento en Barclay Mills. Ahora voy para allí. Vale, cara de pija, vení para acá. No tengo armas, boludo. No tengo armas, boludo. No tengo armas, boludo. Vale, cara de pija, vení. Tengo armas, boludo. No 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 tengo armas, boludo. Sí, espero que lo pique. Acá vamos eh, hay 3, 4, 5, 6... Hay una van. Hay una van, hay una van, hay una van. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué tengo que hacer, boludo? Nah, ¿qué pasó, boludo? Nah, mira que tengo que matarte otra. Nah. Vale, cara de pija. No me tenia que ir de ahí, hubo la concha de amar. Nah, me tengo que matar todos estos caras de pija. Bueno, esta es la porción de la cantera. ¡Maldita sea! ¿Me gusta? Nah, me encanta. Llevame allí y haré una aportación financiera a tu causa. La han bloqueado. Pero podemos reventar la puerta y salir. ¿Y el túnel del tren? ¿El túnel? Ja, tú decides. ¡Chuchú! Ja, 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 ja. ¡Concha tu madre! ¡Justo a tiempo! ¡Chuchú! ¡Chuchú! listo seguro que están bien ¿dónde te dieron? joder ha aparecido de repente el hijo de puta ese esa chica enrieta vive conmigo en el hotel carrusel en el hollow es más lista que el hambre y veo la cosa en emergencia con ella jajajaja creo que me he cagado encima jajajaja por donde iba ah vale esa chica enrieta vive conmigo en el hotel carrusel en el hollow es más lista joder por donde iba jajajaja esa chica enrieta vive conmigo en el hotel carrusel en el hollow es más lista que el hambre dejé una bolsa de emergencia con ella tiene todo lo que necesito lo he encontrado pero sabes que sammy estaba muy orgulloso de ti verdad no solo por la mierda esa de la guerra sino por como luchaste toda tu vida antes de acudir a él por como cuidaste a elis y ayudaste con perla cuando estaba enferma te admiraba y no lo olvides el puto sal no es ni la mitad de hombre de lo que fue sammy no 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 Gracias. Gracias. No tengo ni idea de hacia qué lado te inclinas. Pero la próxima. Espero que te dejes de jueguetitos y simplemente me avises a mí. Siento que Burke se cabré. Es un grano en el culo, pero... Dividir este distrito como has hecho empeora las cosas. Es una decisión difícil. Que sea mi favor. Te queda una en la recámara. Última oportunidad. Después de esto, no hay... Respeto los límites, Lincoln. Eso tiene que contar. Esto va a salir bien, hermano. Siempre que me favorezcas. Pórtate bien conmigo, Blanquito, o lo pagarás caro. No quería que pensaras que me aprovechaba de ti ni de nuestro pasado, Burke. Esta parte de la ciudad es para ti. Así estaremos en paz. Joder, muchacho, casi logras que me cague encima. Gracias por respetar nuestra asociación. Y ahora prepárate, porque vamos a empezar a ganar montones de pasta juntos. Si no lo dice nadie, lo diré yo. ¿Así que hemos terminado? Volvamos al trabajo. En marcha. No hay que hablar. No hay que hablar. No hay que hablar. La señora la que se me ayuda con un proyectillo. ¿No lo he dado a un hombre? Sí. ¿Y lo cual? ¿La guillota de la radio? Supone que lleva aquí dos siglos. ¿Cree que eso le hace el puto a dos? ¿Según esto va a las naves de unión en su tiempo libre? Las naves de unión es básicamente el congustial. Antes de marcharme, el padre que se estaba con otra gente, protestando por la ciudad, el padre que se estaba con otra gente, protestando por la ciudad, todo el que pica. ¿Qué es lo que ha pasado? Dios obvia a los negros, diputados de Italia. Si el presidente abriga, no hubiera quepuntar a los putos traidores, ahora no tendríamos este problema. El secretario mencionó a un político bancario. ¿Por qué es otra cosa? ¿Vinero antiguo del sur? ¿De toda la casada, se confundió y amasta? ¿O no lo que está creando? ¿Qué pasa si el presidente del sur? Gracias. 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 Narcóticos para alucinar. Y he oído que los mejores los traen de frisco. PCP. Y me está estropeando el negocio. Bien. ¿Y dónde se hace la operación? No tengo la menor idea. Pero la señorita Olivia Marcano contrató a un prestigioso químico llamado Bobby Bastian hace tiempo. Y le encargó que mejorase sus procedimientos. Así los cocineros menos preparados no pueden competir. Joder, si hasta reparten su mierda en taxi. Si hablo con los suministradores de Bastian, puede que le traicionen y me digan algo que usar en su contra. Eso no es todo. Dicen que la señora Marcano se trajo a otros dos cerebritos de San Francisco. Si te deshaces de ellos, Bastian se va a quedar bien jodido. Machaca a algunos de los tipos de Bastian y a lo mejor te cuentan algo útil. Bastian se va a quedar bien. 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 Creo que me estabas buscando. Jackie, envía a nuestro amigo en común. Ya me imaginaba que yo ni mentía al decir que tenía un amigo. Pero tanto misterio es un poco excesivo. ¿Conoces a Donovan? Se podría decir que sí. Soy un agente especial del Tesoro. ¿El fisco está investigando a Olivia Marcano? Estoy seguro de que es lo suficientemente inteligente como para pagar sus impuestos. Estoy investigando a un tipo que trabaja para ella, Chester Morrow. Por lo que he podido deducir, financia a la Southern Union. Ya me imaginaba que esos putos racistas estaban metidos en el ajo. El tío al que busco, Remy Duval, es su jefazo o algo. Sea cual sea su conexión, es profunda, secreta y genera mucho dinero. Mucho más del que esperarías ver en un lugar como Frisco Fields. El FBI lo estuvo investigando una temporada, pero nadie dice nada. Créeme, como me encargue yo de esos capullos, les hago hablar. Me lo imaginaba. Solo tengo otra pista, que es que la Southern Union tiene reservas de propaganda repartidas por todo el barrio. Parece poca cosa, pero si os las cargáis, llamaréis la atención de gente importante. Sí. Cuando Morrow empiece a perder pasta, querrás saber el porqué. Volveré cuando tenga algo factible. Aquí no habla nadie. Vas a tener que ir directamente a por la gente de Chester. Chester. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué estás tan...? ¿En serio? ¿En serio? Será mejor que me cuentes que tiene planeado Bobby Bastian. Hemos estado moviendo el speed por toda la ciudad en taxis. Lo último que he oído es que el jefe guarda las entregas de dinero en la central. Ah, tengo esa mierda de los taxis, ¿eh? Una reputada. ¿Qué dice? Roba el taxi, ¿verdad? ¿Qué dice? No, joder. Vamos a ver. 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 Nos vemos mañana. Espero que os haya gustado. Nos vemos la próxima. Chau.